Sean todos bienvenidos a la programación de charlas y conferencias de la Jornada Científica y Cultural de Litla, que organiza el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades. Este año, bajo el lema, Hacia una enseñanza transformadora, científica y cultural. De inmediato, daremos inicio a la conferencia, Algoritmos de Matching Learning en Marketing, a cargo de Lecaterina Vargas Gurilova, quien posee un grado de Marketing en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde obtuvo el reconocimiento de mejor concepto estratégico en su trabajo de fin de grado. Cuenta con un máster universitario en minería de datos e inteligencia de negocios en la Universidad Complutense de Madrid, presentando su trabajo de fin de máster, denominado Segmentación y Uso de Modelos de Matching Learning para la predicción de una campaña de marketing. Lecaterina está colaborando como Data Scientist en una multinacional francesa especialista en marketing relacional en Madrid, donde se encarga de la extracción, preparación y análisis de datos de las encuestas para diversos clientes y está involucrada en proyectos de modelos de predicción, construcción de algoritmos para recomendadores web, segmentación y rentabilidad de clientes a través de técnicas de matching learning. Hola, ¿me escuchan bien, cierto? Bueno, supongo que sí. A ver, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un placer estar hoy con ustedes. Bueno, al otro lado del mundo, pero aquí estoy con ustedes. Por cierto, mi nombre es Iye Caterina. Es una I al inicio, no es Le Caterina. Por cualquier cosa, confusión, lo digo por si me tienen que contactar en algún futuro y no me encuentran. Es Ye Caterina Vargas. Bueno, he preparado esta presentación resumida porque realmente el mundo de la ciencia de datos es bastante amplio y fácil. Podemos tomarnos un semestre completo abordando este tema. Entonces, he tratado de resumirlo lo más posible para que entendamos de qué va. Bueno, quiero empezar como anécdota de cómo me he insertado en el mundo de los datos. Un poco curioso. He colocado este meme a la izquierda de cómo fue mi experiencia el primer día del máster de minería de datos e inteligencia de negocio. Realmente uno empieza en el mundo de los datos con un concepto muy diferente a lo que es la realidad. Uno piensa que no va a haber tanto cálculo, matemáticas, álgebra lineal, estadística, probabilidad. Entonces, uno entra con esa emoción de, ah, sí, que va a ser fácil. Y luego es como que, ah, no, mira, realmente necesitas tener conocimiento de estos términos y dominarlos. Bueno, he colocado una foto de mi segunda alma mater desde este último año, la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense. Y nada, bueno, siguiendo con esto, ¿qué conceptos realmente tenemos que entender en el mundo de la ciencia de datos? Realmente la estadística, la área lineal, la probabilidad y cálculo son cuatro pilares para poder lograr lo que les indico a la derecha, que son los pasos de un data scientist, que primero es determinar los objetivos de nuestros datos, o qué nos pide el cliente con el que estamos trabajando, procesar los datos, determinar cuál modelo será el mejor para lo que queremos lograr, y luego analizar los resultados. Aquí, antes de entrar ya lo de Machine Learning y los algoritmos, hay dos conceptos muy importantes que quisiera que tengamos claro. Que hay una diferencia entre Data Mining y Big Data. Me gusta decir que el Data Mining es como un microscopio que se encarga de ver los detalles, procesar los datos, y el Big Data es un espectro más amplio, o sea, el almacenamiento de las grandes cantidades de datos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos de estos datos. Entonces, la minería de datos viene siendo una herramienta dentro del Big Data que extrae información y conocimientos importantes de un conjunto de datos. Básicamente, resumiendo, es decir, el Big Data hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos, mientras que el Data Mining es el proceso en el cual identificamos toda esta información valiosa de este conjunto de datos que estaremos trabajando. Entonces, el Machine Learning. ¿Cómo entra el Machine Learning en este amplio mundo de la ciencia de datos? Bueno, el Machine Learning viene siendo un término que se viene escuchando desde los años 60, es derivado de la inteligencia artificial. Vemos a la derecha que he puesto un gráfico de dónde entra el Machine Learning dentro del mundo de la inteligencia artificial. Con esto se pretendía crear modelos y herramientas para que las máquinas aprendieran, entre comillas, por sí solas, obviamente con el acompañamiento humano, que es ahí donde entramos nosotros, los Data Scientists. Es muy común que se confundan estos términos de inteligencia artificial y Machine Learning y Deep Learning. Hoy no voy a abordar el tema del Deep Learning, solamente vamos a mantenernos con Machine Learning. Y verán que durante la presentación utilizaré términos tanto en inglés como en español, porque realmente cuando uno trabaja con datos, en Data Science, es muy importante que sepamos los términos en inglés, porque mucho del contenido es en inglés. O sea, los códigos en R, Python es en inglés. Entonces, el Machine Learning en español es denominado el aprendizaje automático. Bueno, aquí les quiero compartir algo muy curioso. Esto es una gráfica de Google Trends, o sea, de los motores de búsqueda de Google, de cómo ha ido evolucionando la búsqueda del término Machine Learning en los últimos 10 años. Ven que acá el color azul, la línea azul, ha ido creciendo exponencialmente. O sea, es un término bastante rebuscado. He querido comparar con Data Mining también. No es tan como un buscado, porque realmente el término minería de datos, o sea, Data Mining, la gente solamente busca procesamiento de datos, o Big Data. Entonces, les quiero compartir esto es para que vean que realmente hay futuro. O sea, seguro están cansados de escuchar, así que el mundo, el futuro son los datos. El futuro son los datos, sí, pero ¿cómo usamos estos datos? O sea, ¿cómo yo les saco partida? ¿Qué herramientas necesito saber? ¿Qué algoritmos necesito dominar? Entonces, eso lo iremos viendo. Tenemos tres tipos de Machine Learning. Está el aprendizaje supervisado, el Supervised Learning, el no supervisado, el Unsupervised Learning, y el reforzado, que es el Reinforcement Learning. Solamente voy a mencionar en esta presentación que me encantaría poder abordar más el no supervisado y el supervisado. Bueno, con el supervisado, bueno, en la gráfica que ven acá a la derecha, para entenderlo un poco más de una forma sencilla, vemos que tenemos distintas formas que son las entradas, estos, y al modelo, del modelo, a la máquina del algoritmo, y existen etiquetas ya preexistentes, o sea, los nombres, rectángulo, círculo, triángulo, hexágono. Y luego de entrenar el modelo con nuestros datos test, que usualmente hacemos una partición 70-30, 80-20, dependerá de ya decisión del Data Scientist, de cómo decide hacerlo, ya nuestro modelo predice los triángulos y los círculos. Entonces, los supervisados usualmente hacen una predicción de una variable continua, que en este caso sería una regresión, o una variable binaria, o multiclase, que en este caso es clasificación. Mencionando ya ahora, luego iré abordando un poco más, cuáles son los más conocidos y eficientes del mundo de Machine Learning, es la regresión, regresión logística, redes neuronales, árboles de decisión, random forest, gradient boosting, el supervector machine, y este último, xeboost, que es como el algoritmo más nuevo, bueno, nuevo hace 10 años, pero es nuevo, lo explicaremos adelante. Entonces, cómo en la vida real, cómo vemos esto en la inteligencia de negocio, por ejemplo, la proyección de venta, esto es una regresión, la predicción de que si un cliente se va a escapar, o sea, va a abandonar, es una clasificación, y también una predicción de fraude, vendría siendo una clasificación. Ya pasando a lo no supervisado, vemos que usando el ejemplo presentado, tenemos datos de entrada que consisten en diferentes formas, en este caso, sin etiquetas preexistentes, o sea, no sé qué es un círculo, no sé qué es un hexágono, no sé qué es un triángulo, entonces los algoritmos de Machine Learning, o sea, la máquina, pretende encontrar la similitud que existe en cada forma, ya sea por tamaño, por color, y los valores. Entonces, se crean grupos de salida, de acuerdo a la similitud que identifica la máquina. Los más conocidos son el CAMINS, que viene siendo el CAMEDIAS, jerárquicos, análisis factorial, análisis de correspondencias, acá, bueno, yo más adelante les voy a explicar el CAMEDIAS, que es el algoritmo que utilicé para un caso práctico. En el mundo real, vemos este algoritmo, este aprendizaje no supervisado para la segmentación y clustering de clientes, estructura de variables de venta de un comercio. Bueno, ya entrando un poco en materia, realmente traté de resumir lo más posible, explicar cada algoritmo. El de CAMEDIAS, o sea, el CAMINS, es el algoritmo más común utilizado para particionar el conjunto de datos en K-grupos, donde K representa el número de grupos especificados por nosotros, los usuarios, o sea, el que trabaja con los datos. Aquí resumí, perdón, aquí resumí en cinco pasos cómo sería este proceso. O sea, primero se selecciona el número de clústeres que es K, luego se seleccionan aleatoriamente K-observaciones, eso lo decide el Data Scientist, del conjunto de datos que sirven como centroides de los clústeres, centroides vienen siendo estos. Se asigna cada observación a su centroide más cercano, basado en la distancia euclidea entre las observaciones y el centroide. Cada uno de los K conglomerados se debe actualizar el centroide clúster calculando de nuevo el valor de medias. Aquí vemos que se hace una interacción. Entonces los pasos 3 y 4 se repiten constantemente hasta que se alcance el número máximo de interacciones. De forma predeterminada, en R se asigna un valor 10 de máximo de interacciones, pero esto realmente se ajusta, depende del conjunto de datos con el que estemos trabajando. Ya pasando al segundo algoritmo, es del de redes neuronales. El de redes es un poco curioso porque se caracteriza de que es una estructura de red y simula las redes neuronales naturales del ser humano. Bueno, una red neuronal consiste en construir una relación entre variables input, que vienen siendo estas variables input que indiquemos, que se denomina nodos input, las variables de salida, que vendría siendo los nodos output, introduciendo variables artificiales denominados de la capa oculta, que son estos. Entonces, esta fórmula que he colocado acá, ya aquí sí es un trabajo de cálculo manual que tiene que hacer el data scientist para indicar en R. En el caso, explico R porque es el programa que he utilizado y utilizo el día a día en el trabajo que hago. Se hace, hay que definir una parrilla, o sea, el grid, que es el número máximo de nodos. Esto se hace un despeje de la siguiente fórmula, donde H es el número de nodos ocultos y K es el número de nodos input, es decir, mis variables independientes. O sea, se hace un despeje de esta fórmula y terminamos con H calculado. Ya pasando al tercer algoritmo, es el de Supervector Machine, SVM conocido también. Es uno de los más populares algoritmos supervisados de Machine Learning. Trata de plantear el problema de separación lineal de clases con métodos algebraicos, es decir, busca el hiperplano de separación. Mencionando los tres más comunes es el maximal margin, el soft margin y el kernel. Voy a hacer hincapié en el kernel porque es el más utilizado. Se utiliza el kernel lineal, el polinomial, el radial basis function, también conocido como RBF. Me encantaría poder entrar a detalle a explicarles cómo funciona esto detrás en código. Pero la verdad que sería dedicarme una tarde completa explicando cómo funcionan los algoritmos detrás. Entonces, ya pasando a los árboles de decisión, el árbol se comporta como un análisis clúster. O sea, crea grupos homogéneos y diferentes entre sí y a la vez como un método predictivo. El árbol está compuesto por tres términos que son estos nodos raíz, nodo interno y nodo hoja. El nodo raíz es el primer nodo de nuestro conjunto de datos de entrenamiento. El interno es el punto donde el subgrupo divide un nuevo subgrupo o una nueva hoja. Y aquí es donde el nodo se divide aún más en función del mejor atributo de su subgrupo. Y ya por último, el nodo hoja es cualquier nodo interno. En este tiene la decisión. O sea, sí o no en caso hipotético. Aquí yo he utilizado el criterio del índice de Gini para decidir cuál es el punto de corte, pero realmente se puede utilizar tres. Puede ser la entropía, el chi cuadrado o como he dicho, el índice de Gini. La entropía realmente es un método que utiliza para calcular la homogeneidad de muestra del nodo. Mientras que el chi cuadrado consiste en identificar si existe certidumbre de que haya mejoras o no en la división. Y ya el índice de Gini, que es el que yo he utilizado para el caso práctico, que veremos más adelante, mide la varianza total de las K clases del nodo M. Este mide el grado de pureza de un nodo, es decir, mide la probabilidad de no sacar dos registros de una misma clase en el mismo nodo. Un segundo. Ok. Entonces, ¿qué sucede con el algoritmo basado en árboles? Es que tiene muy poca fiabilidad a pesar de que son muy fáciles de visualmente interpretarse. y poca eficacia predictiva. Entonces, a raíz de este problema han surgido cuatro nuevos algoritmos, que es el bugging, o sea, el bootstrap aggregation, el random forest, el gradient boosting y el xgboost. El gradient boosting es un método que consiste en repetir la construcción de árboles de decisión modificando ligeramente las predicciones iniciales cada vez, intentando y minimizando los residuos en dirección del decrecimiento. La ventaja de trabajar con R en este caso es que cuenta con funciones que hace este trabajo por detrás, pero realmente quiero hacer mucho hincapié de que si uno no entiende la teoría de qué significa cada término, pues al final uno está haciendo nada, o sea, tirando patadas voladoras sin saber el rumbo que uno está tomando. Entonces, con CARET esta función intenta agilizar el proceso de creación de modelos proyectivos. El paquete contiene herramientas para separación de datos, datos, test y validación cruzada, conocido como cross-validation y el reproceso de los datos. Entonces, hay cuatro parámetros básicos que CARET toma en cuenta para poder tunear su código, que es el shrinkage, el n-node, el entry y la interaction depth. El primero es un parámetro de regularización mientras más pequeño es el valor más lento, por ende necesitará más interacciones. Un momento. Ok, perdón, que el aire un poco seco aquí. Entonces, con el n-node, el principal parámetro... Uf, un segundo, perdón. Sí. Bueno, perdón. Lo que pasa es que el aire es muy seco aquí y cuando uno habla mucho pierde la voz. Bueno, siguiendo con el n-node, el principal parámetro que mide la complicidad del algoritmo y el n-re, y el n-node, te va a dar y el n-node. El n-node, el n-node, es el número de interacciones, o sea, cuántos árboles vamos a utilizar para este algoritmo que tenemos que tomar en cuenta, que es el M-Tree, o sea, el número único que tunea para el, o sea, este es el único, el único parámetro que realmente pone en cuenta que se toma el número total de variables independientes del modelo, o sea, por ejemplo, en el caso de que yo tenga 50 variables independientes y una variable objetivo, pues, se ponen las 50 variables, o sea, si tengo un conjunto de datos con 50 variables y tengo una sola que viene siendo mi variable objetivo, pues, el resto de las 50, que son mi variables independientes que podrían explicar al abrir los objetivos, son las que se colocan. El Nod Size es el tamaño máximo de nodos finales, el Entry, el número de interacciones, y el Sum Size, el tamaño de cada muestra bagging. Algunas consideraciones que se toman en caso en este algoritmo es que, como un método de control, debe ser inferior al tamaño de la muestra siguiendo la fórmula de K-1 por N. Entonces, más adelante en el caso práctico les voy a explicar cómo uno hace ese cálculo, porque verán que yo coloco bagging 70%, bagging 60%, o sea, el cálculo del 60% del conjunto de datos que se está trabajando. Ya pasando al Random Forest, es un método bastante común, que es un ensamblado de árboles de decisión, pues, combina los principios básicos del bagging, o sea, es una modificación del bagging, con la selección a la teoría de variables, de manera que se prueba mejor la diversidad de los árboles de decisión calculados. Aquí he puesto brevemente resumido cuáles son los pasos para determinar el tamaño ideal para hacer este algoritmo. Ya por último, explicando breve el algoritmo de XGBoost, como he dicho anteriormente, este algoritmo es realmente nuevo en el mundo de la ciencia de datos. Ha surgido por la plataforma Kaggle, que más adelante explicaré de qué va esta plataforma. Es muy común en los concursos y está basado en el algoritmo de Gradient Boosting, principalmente en la utilización de la regularización orientada a reducir el sobreajuste, que uno de los problemas principales que uno tiene cuando está trabajando con datos es que uno puede tender al sobreajuste. La diferencia de este algoritmo es que interviene en la optimización interna del algoritmo, fijando dos parámetros principales, que es lambda y alfa. Entonces, seguro se están preguntando, ok, pero ¿cómo yo sé cuál es el algoritmo que debo utilizar? Yo he querido compartirles esta pequeña tabla. Aquí dicen chuleta, como un pequeño archivo de cómo identificar, en el caso de aprendizaje supervisado, cuál algoritmo utilizar. O sea, por ejemplo, vemos arriba que, por ejemplo, si mi número de variables es menor o igual a 4, y mi número de observaciones es de 0 a 200, y todas las variables son continuas, pues sugiere utilizar la regresión logística. Realmente esto ayuda, o sea, este tipo de ayuda, o sea, ayuda bastante por el tema de que cuando uno está haciendo los cálculos de los parámetros, muchas veces uno está trabajando con 50.000 datos y uno no sabe, ok, si tengo cinco variables dependientes, que si tengo cinco categóricas, ¿cuál es el algoritmo que debo utilizar? No obstante, en la práctica, uno siempre trata de probar con varios algoritmos para ver si el modelo mejora, sea con Random Forest, sea con Bind, sea con XGBoost. Siempre es bueno comparar con varios algoritmos, no solamente fiarse de uno solo. Entonces, llevándolo al contexto de la vida real, quise traerle tres ejemplos de cómo tres empresas bastante conocidas, como Amazon, McDonald's y Netflix, utilizan la minería de datos en su empresa. Por ejemplo, Netflix identifica cómo hacer una película de serie, sea popular entre sus clientes, utilizando los conocimientos de minería de datos. Seguro se han dado cuenta que Netflix les recomienda películas y series en base a sus elecciones ustedes como usuario. McDonald's utiliza la minería de datos para mejorar la experiencia de sus clientes, estudia el patrón de comportamiento de órdenes y los tiempos de espera y el tamaño de los pedidos. Mientras que Amazon, por ejemplo, aquí sí lo hace a nivel interno, que hace un seguimiento de comportamiento de sus usuarios de Amazon cruzando datos de cada departamento sobre un mismo usuario para poder hacer que los trabajadores que trabajan en Amazon conozcan el historial de sus clientes y poder ofrecerles una solución personalizada. O sea, si se fijan que si se ponen en contacto con Amazon, siempre hay una solución como indicada a tu problema. Entonces, como ya les mencioné, los lenguajes puros de programación más utilizados para Machine Learning son R, Python, Java, C, C++ o C++ y SQL. Les resalté R y Python porque realmente si se dan cuenta cuando buscan contenido, o sea, código de cómo hacer las cosas, R y Python es el lenguaje que más información hay y es el que las empresas realmente más comúnmente utilizan y exigen al momento de trabajar. Entonces, ahora ya pasando a una parte un poco divertida, he creado un cajón para ustedes para ver si con esto que les he explicado tienen un segundo que voy a compartirles el código. Un momento. Compartir. Le va a salir acá un código PIN, se entra en la página Play Kahoot. Aquí, www.cahoot.it y colocan ese código PIN. Y ya luego, no sean tímidos, vamos, que no es tan difícil las preguntas. Gracias. A ver, en Teams, perdón, en Zoom somos, creo que, somos bastante, así que. Un minuto más para no perder mucho tiempo. Ok, voy a empezar. Yo creo que 36, bueno, 37. Ok, voy a empezar. Bueno, empiezo. Voy a esperar a 40, un número. Ahí se salió alguien. Bueno, ya empezamos. Bueno, ya empezamos. Esa yo la expliqué, así que tienen que sabérsela. Exacto, sí, es un aprendizaje no supervisado de clustering para identificar cuáles son nuestros clientes óptimos para una campaña. Muy bien. Bueno, supongo, ok. Él es el número uno. ¿Verdadero o falso? Esos algoritmos pertenecen a aprendizajes supervisados, redes neuronales, árboles de decisión, SVM y random forest. Sí, verdadero. El no supervisado son los K medias, análisis de componentes principales y jerárquico. Muy bien. Uy, Alicia, la número uno. Siguiente, verdadero o falso. El Big Data extrae información y conocimientos importantes de un conjunto de datos. Falso, sí. Recuerden que es la minería de datos que extrae la información. El Big Data es el espectro más amplio del mundo de datos. ¿En cuál de las siguientes opciones podríamos utilizar Machine Learning? Predicción de un accidente de tráfico. Organizar una lista. Calcular el retorno de inversión. Sí, una predicción de accidente de tráfico. Que es muy comúnmente utilizado. Se sorprendería en la cantidad de estudios que hay para predecir un accidente de tráfico. Seguimos. Andrea, Mel, Alicia, Lix y Marcos. En el top 5. Para un conjunto de datos en cuál a priori no se conoce ningún valor objetivo o de clase. ¿Se debe utilizar aprendizaje supervisado o no supervisado? Sí, yo sé que eso está un poco, bueno, no tan confusa porque al principio les expliqué que cuando no sabemos cuál es nuestro valor objetivo es no supervisado. Si quieren, en la presentación atrás les explico un poco más. Quedan dos más. ¿Qué tipo de algoritmo utilizaríamos para detectar fraude bancaria o retención de cliente? Ok. ¿Qué tipo de algoritmo utilizarías para detectar fraude bancaria o retención de cliente? un gancho, como decimos. Cuando uno quiere clasificar, o sea, detectar un fraude bancario, o sea, detectar cuáles son nuestros clientes que están causando un fraude bancario, o clasificar cuáles son las retenciones de nuestros clientes. O sea, es un aprendizaje supervisado de clasificación. La regresión usualmente se utiliza cuando es un una predicción. Y ya la última. Sí. Yo les expliqué al inicio que tenemos la data etiquetada, la que tenemos que etiquetar, y luego probamos con el modelo test-train, o sea, prueba y test-train. Bueno, se utiliza test-train. Tiene que aprender ese término de test y train. Mi modelo de entrenamiento y mi modelo de prueba, que es el test. Bien, a ver. ¿Quién ha ganado? Roque Rodríguez, tercer lugar. Felicidades. Mel, el segundo y el primero. Alicia. Bueno, felicidades. Y luego le sigo a Andrea y Marcos. Muy bien. Bien, gracias. Quise hacer esta pequeña dinámica porque yo sé que puede ser muy abrumante tanto informe. Y realmente estoy tratando de resumir lo más que puedo el tema de los algoritmos. Y un segundo para volver a compartir la presentación. Entonces, pasando ya acá, como les mencioné, quería hacerles un... Un segundito, ¿ok? Un momento. ¿Quién era esto? Ok. Bien. Entonces, quería traerles un caso práctico ya de MASH Learning en Marketing. Eh... Este fue mi trabajo de fin de máster que presenté exitosamente luego de un verano súper intensivo haciendo este trabajo fin de máster. Porque acá los trabajos fin de máster son individuales. Tú tienes un tutor asignado, pero al final lo haces solo y lo presentas solo frente a un tribunal. Un tribunal viene siendo el jurado evaluador. Eh... Lo presenté realmente exitosamente. O sea, me fue bastante bien no siendo... Alardeándome. Pero realmente fue... Fue un reto muy grande. Entonces... Estoy bastante orgullosa de este trabajo fin de máster. Entonces, bueno... Lo corté un poco realmente porque es muy extenso. O sea, un trabajo fin de máster de casi 100 páginas. Si al que le interese, al final pondré mi correo de... Que me puede escribir y yo se lo comparto sin problema. O podemos verlo juntos. Con todo cualquier duda. Es de acceso abierto por la... Por la computación. O sea, no hay misterio ahí. Entonces, el objetivo principal de... De mi trabajo fin de máster era realizar una segmentación de los clientes y predicción del objetivo response. O sea, responder del conjunto de datos con el propósito de obtener información... De valor. Del comportamiento de compra de estos clientes para futuras campañas de marketing. Entonces, se hicieron cuatro... Cuatro cosas. La depuración y descripción del conjunto de datos. Luego se hizo una segmentación con el modelo RFM. Que más adelante explicaré brevemente de qué trata este modelo. Mediante el clustering de Cummings. Aquí ven como yo he unido... El modelo de RFM no es un modelo de Machine Learning. Es un modelo para... Es una técnica de metodología para identificar a los clientes. Ahí yo uní el modelo de RFM con el algoritmo de Cummings. Y luego, por tercero, identificar las reales que mejor explican los modelos de predicción. Y ya por último, aplique los algoritmos de Machine Learning. Hice un aprendizaje no supervisado. O sea, identificar patrones no detectados previamente por el conjunto de datos sin etiquetas preexistentes mediante clustering de RFM. Y luego apliqué algoritmos de realización logística porque tenía una variable objetivo binaria. O sea, tomaba valor uno si aceptaba la campaña y cero si no aceptaba la campaña. Redes neuronales, árboles de decisión, el bagging, random forest, gradient boosting, XGBoost, SVM. Y eso fue para predecir response. Entonces, durante todo el proceso para tú entender con qué datos estás trabajando, es muy importante entender el negocio en dónde está... De dónde han salido estos datos. En este caso, trataba de una empresa de venta minorista de los siguientes productos, vinícolas, cárnicos, frutas, pesqueros, dulces y productos derivados del oro. Sí, súper extraña la combinación de venta que tenían. Pero es algo muy normal. O sea, no se va a topar con datos rarísimos. La empresa tiene tres canales de venta, que son catálogos, tiendas físicas y páginas web. Se ve un poco pequeño acá, pero quería colocarlo. Esto es algo que siempre se hace para poder entender los datos con los que estamos trabajando. Como he dicho, estos datos los obtuve de Kaggle. Si algunos de ustedes la conocen, un éxito. O sea, al final les voy a compartir algunas recomendaciones que tengo de contenido y de cómo uno puede practicar y dónde hay un conjunto de datos gratis de acceso y de acompañamiento de cómo hacerlo. La fecha de extensión de los datos es 2014. Cuenta con 2.240 observaciones, o sea, 2.240 datos. Originalmente el dataset tenía 29 variables y, como he dicho, el objetivo es response, que es binaria. Muy importante. Hay una parte que a mucha gente no le gusta, que es limpiar la data. Y no se imaginan lo importante y lo crucial que es este paso. O sea, si no hacemos una buena depuración y preparación de los datos, los datos no sirven. Y cuando hablo de depuración es encontrar outliers, o sea, esos datos anómalos que me rompen el conjunto de datos. O sea, los datos atípicos, en otras palabras. Los datos ausentes, o sea, datos missing, que no es una buena práctica salir de ellos. O sea, mucha gente dice, no, yo me los borro, me los cargo. No, 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 no. O sea, hay muchas veces que estos datos missing nos están comunicando algo. Entonces uno tiene que ver de qué van y ahí decidir si uno le imputa la media, la mediana. O sea, depende de la media de tendencia central que sea en el caso específico. Bueno, entonces, resumiendo un poquito qué hice para la preparación de los datos antes de pasar a los modelos. Que por eso digo, o sea, si mis datos, la limpieza de mis datos está mal hecha, es muy probable que el modelo me salga mal y no me sirva de nada. Entonces, resaltando un poco de los hallazgos que encontré cuando hice la depuración, que teníamos valores ausentes, o sea, missing, la variable income, que es ingreso. Era un total de 24 ausentes. Realmente no es mucho, pero había que mirarlos. Tenía valores atípicos en la variable income y año de nacimiento. Estos gráficos se los explicó en breve. Existen variables categóricas con muchos niveles y se ha identificado que algunas variables deben ser transformadas y creadas. En la fase de esta parte de entendimiento de datos, yo identifiqué algunos pasos que había que hacer y crear algunas variables. Aquí a la izquierda les coloqué cuáles variables creé y modifiqué. Por ejemplo, days customer, que es a partir de la variable dt customer para obtener la antigüedad del cliente. Spending, para saber los gastos de compras del cliente. Frequency, o sea, la frecuencia de compra de este cliente, de los distintos canales que mencioné al inicio. O sea, les estoy contando todo esto para que vean cuáles son las fases y pasos que uno tiene que llevar para poder entender y hacer los algoritmos de machine learning. Y, o sea, así mismo también es en la vida real. O sea, donde yo estoy trabajando ahora mismo, uno tiene que agotar los pasos igual. Y frequency, ya lo dije, o sea, de los diferentes canales de venta. Entonces, la variable age y children, estas dos variables yo las tenía en el conjunto de datos y fueron creadas para poder hacer la segmentación adecuada de RFM con cada medias. Age se creó a partir de la variable year birth, me parece, si mal no recuerdo, que se calculó a partir de 2014, porque como estos datos fueron extraídos en 2014, se calcula en base al año de extracción, la edad, esencialmente. Y children fue creada a partir de, tenía dos variables, que eran kid home y team home. O sea, era muy redundante tener dos variables. A mí simplemente me interesaba saber si el cliente tenía hijos o no. Entonces, lo que he hecho es que tomara valores de 0 y 1. Entonces, bueno, el modelo de RFM breve se basa en tres métricas importantes de recencia, frecuencia y valor monetario. Se basa en la ley de Pareto de 80-20, que el 20% de los clientes contribuyen a los ingresos de la empresa. Es decir, que el 20% de los clientes generan el 80% de los beneficios económicos de una empresa. Bueno, breve, porque ya estamos un poco cortos de tiempo. Para poder construir la segmentación con RFM, yo estandaricé las variables numéricas con el Zscore, se hace con esta fórmula. Divide las variables entre su desviación típica luego de haberle restado la media. Entonces, estos gráficos en R me indican que mi número óptimo de clusters con el método ELBO era 4, donde el Silhouette era igual 4. Entonces, un segundo. Entonces, una de las desventajas, como mencioné, con el algoritmo K-medias, es que es muy subjetiva al elegir el último óptimo de agrupamientos. Entonces, para evitar estas suposiciones, con el paquete NBClustNR, se ejecutó el código y obtuvimos que, por ejemplo, 8 propusieron 2, que era el mejor número de clusters, pero el número mayor que proponía era que sea 4 el mejor número de clusters. Es decir, que lo que obtuve anteriormente, sí, realmente era real, pero no obstante, se recomienda probar para poder tener la información verídica. y más real, o sea, más concisa. Entonces, aquí le quise poner como la segmentación que se hizo en diferentes clusters. 0, 1, 2 y 3. O sea, por ejemplo, el cluster 0 eran mis clientes VIP, el cluster 2 eran mis clientes esporádicos, el cluster, perdón, el cluster 1, mis clientes esporádicos, el cluster 2 eran clientes que necesitaban atención y el cluster 3 eran clientes potenciales. Entonces, la labor de uno es hacer recomendaciones en base, desde una óptica de marketing, que realmente, y ahí si ustedes no dominan mucho el tema de marketing, estrategias de marketing, es hacer recomendaciones de cómo impulsar estos clusters dirigidos y personalizados. O sea, por ejemplo, al cluster 0, mis clientes VIP, se les sugiere que a estos clientes se implementen campañas de marketing de lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo, a los nuevos clientes, implementar estrategias de fidelización con esos clientes. Y los potenciales, identificar el motivo de baja de frecuencia, sea por encuestas, seguimiento, y así. Ok, entonces ya entrando al tema de los modelos de machine learning, tenemos algo muy importante, es seleccionar cuáles son mis variables que voy a trabajar. Voy a mencionar solamente ahora mismo el de stepwise, que es el método que conlleva añadir o limiar posibles variables explicativas en su sesión y probar la significación estadística después de cada interacción. Existe el criterio de Akaike, A y C, y el criterio bayesiano, BIC. Entonces, breve. El Akaike es un estimador muestral de la esperanza de la logro similitud, donde K es el número de parámetros independientes estimados dentro del modelo y L es el máximo en la función de verosimilitud, mientras que el BIC es un criterio modificado del A y C, donde K es el número de parámetros independientes estimados dentro del modelo, N es el número de datos y L es el máximo de función de verosimilitud. Entonces, se preguntarán, ¿cuál es la diferencia principal de A y C y BIC? A y C realmente permite penalizar aún más al utilizar el número elevado de variables, mientras que con BIC trata de acercarse más al modelo real, asumiendo así que el modelo real está incluido dentro de los modelos y penaliza más los modelos con mayor número de parámetros que el A y C. Más adelante les explicaré brevemente cómo va esto, de tal manera que se obtienen modelos inferiores a los A y C que penaliza. Entonces, ¿qué sucede con estas selecciones de variables? Que el A y C puede tender a sobreajusta y el BIC no sobreajustar. Entonces, ya aquí, luego de hacer el preprocesamiento de variables, que no voy a entrar en talla ahora mismo porque se hicieron muchos cambios para poder trabajar con estas variables y que me funcionen para el modelo, se hace una selección de variables mediante la regresión logística bajo los criterios de selección de A y C y BIC, con la función de este repetido binario en R. El stepwise conlleva añadir o eliminar posibles variables explicativas en su sesión y probar la significación estadística de estas después de cada interacción. He marcado, o sea, se indica una semilla inicial y una semilla final para evitar que cada vez que tú cojas el código te cambien la selección de variables. Entonces, he marcado en verde, según la tasa de fallos y el AUC, cuáles son las mejores selecciones tanto con A y C y con BIC. Un segundo. Ok. Lo que ven acá fue las diferentes validaciones cruzadas repetidas de los diferentes algoritmos que yo probé para encontrar cuál es el mejor modelo de parámetros de cada algoritmo. Por ejemplo, el de redes neuronales, con estos parámetros, este fue el mejor modelo, según la tasa de fallos y el área debajo de la curva ROC. Árboles fue este, el de Bagging fue con el 60% del conjunto de datos y con Random Forest ha sido este último. Lo mismo en Gradient Boosting. Esto es todavía A y C. Si en SV me probé tanto el lineal, el polinomial y el RBF, realmente el lineal no hacía falta porque realmente solamente tiene un parámetro que es C, pero lo hice al final para probar, para ver si había mucha diferencia. Y este último, el XG Boost. Ya lo mismo sucedió con la selección de B y C. Fue un 70%, perdón, un 70% con Bagging, el mejor modelo. Y aquí en verde todo el mejor modelo de cada algoritmo. Lo mismo con Gradient Boosting, XG Boost y SVM. Entonces, se preguntaron, ¿cuáles son las métricas para evaluación de los modelos? O sea, la tasa de fallos y el área bajo la curva. O sea, A. Federina, perdón de interrumpirte. Yo sé que empezamos esta ponencia con retraso de 20 minutos. Sí, ya estoy terminando. Sí, ya tenemos entonces, nos quedan algunos 7 minutos para cumplir con una hora. Súper interesante. Aquí están preguntando si van a subir a YouTube la ponencia y aquí con el canal. Vamos a esperar que nos contesten. Ah, perfecto. Bueno, ya resumiendo un poco. Tienen que tomar en cuenta esas tres métricas para evaluar, que sea la tasa de fallos, el área bajo la curva, el AUC y la matriz de confusión. Y con la matriz de confusión hay tres métricas que se obtienen, que son el accuracy, es un valor porcentual, que verán más adelante aquí. La sensibilidad, o sea, esta métrica mide la capacidad que el modelo de clasificar la clase positiva y la especificidad es mide de no aceptar la campaña. Entonces, al final hice una tabla para comparar todos mis modelos. Por ejemplo, este es con la selección A y C de la tasa de fallos y el AUC, o sea, el área debajo de la curva ROC. Y indiqué que cuáles eran mis variables más importantes del modelo ganador. Ahora verán algo un poco curioso que les voy a enseñar. Igual con el WIC, marqué que fue SVM con RBF, el mejor modelo. Y el problema identificado, el final. Desde un inicio se veía que yo estaba lidiando con clases bastante desequilibradas. Entonces, sí identificé algo, pero dirán, ajá, ¿y por qué ejecutaste todos los códigos si veías que había un sobreajuste y eso? Bueno, al final del día, o sea, uno tiene que ejecutar todos los algoritmos para identificar cuál es el mejor. Entonces, con el algoritmo me he encontrado, por ejemplo, en este caso, que es S-U-M-R-B-F y el A-I-C es el Gradient Boosting. Se debió aplicar el SMODE, que es el Synthetic Minority Oversampling Technique, para evitar el sobremostreo. Y esto se sugiere cuando estamos trabajando con una muestra pequeña, como es en este caso, que era apenas 2.200 datos, o sea, poquísimo. Y también se preguntarán, entre A y C y BIC, ¿cuál es el modelo ganador que debo elegir? Bueno, ahí sí tenemos que ir un poco a la teoría. El BIDRE-BIC es un poco más restrictivo que el AIC, por lo tanto que produce modelos más pequeños. Entonces, según cuando lo vemos en la teoría, confirmamos que si trabajamos con una muestra pequeña, o sea, en este caso, no se superó más de 100 variables independientes, apenas eran 30, 29 variables independientes, pues el conjunto que elegimos, o sea, el conjunto de selección de variables que elegimos tiene que ser el de A y C. Y ya por último, cerrando breve, de verdad, o sea, yo quisiera poder abundar más, pero el tiempo no me da. Yo quisiera recomendarles a ustedes estas páginas. O sea, Kaggle es la que ya les mencioné, que tiene conjunto de datos de acceso abierto. Y lo bueno es que tú puedes ver, es como una competencia, o sea, tú puedes ver qué aportan otros usuarios. Code Academy y Swirl son ya para aprender más de R o de Python o otro lenguaje de programación que quieran. Y cienciadatos.net, towardsdatascience.com y Geeks for Geeks son esas tres páginas. Realmente tienen mucho contenido teórico y explicativo de entender la teoría de la ciencia de datos. Y también quería decirles que ya que no pasa mucho tiempo en Twitter, Instagram y todas estas redes sociales, bueno, Twitter no sé qué va a pasar ahora con lo que está pasando, pero, o sea, los invito a que realmente sigan páginas. Y bueno, en Instagram creo que hay también, no sé, o sea, no me, no, yo Twitter es que veo estas cosas. O sea, que sigan páginas como estas, que realmente comparten conocimiento para uno seguir día a día aprendiendo. Porque realmente en el mundo de ciencia de datos, si tú no te mantienes al tanto y constantemente practicando y ejerciendo, pues, te quedas atrás. Entonces, uno que siga unas páginas de estas, uno por lo menos uno va en el metro, caminando en la calle, o sea, uno lo lee y ya se va aprendiendo un poco. Y también hay muchísimos cursos gratis que al final del día uno a veces quiere aprender pero no pagar. Entonces, nada. Gracias, de verdad. Traté de resumirlo lo más posible. Me quedo un poco inquieta porque me hubiese gustado poder abundar más y explicarles mucho más y a más detalle. Pero les dejo mi correo, es una I, IE, Vargas, arroba, usa, m.es. Me pueden escribir sin problema y yo les responderé. Denme un tiempo para responder, por favor, porque tengo muchas cosas, pero yo respondo. Así que nada. Muchas gracias. Ah, me están preguntando compartir mi correo. Responder. Ok, voy a responder directo. Darío Gómez. Sí. Bien, pues, Katerina, felicidades. Nos gustó mucho tu ponencia. Es lo conciso, preciso. De mucha categoría y también está a nivel de las exigencias académicas, necesidades académicas de nuestros estudiantes de Litla y no solamente de Litla, porque yo veo que hay estudiantes de otros centros también. Bien, pues, espero verte con algo más ya, con más extensión de tiempo para abundar sobre los demás situaciones que pueden presentarse en el campo de vida real, ¿no? Y aplicación de modelos de machine learning. Muchas gracias. Y no, gracias a ustedes. Y de verdad, o sea, yo feliz de aportar lo que sea que pueda de mi conocimiento y experiencia con datos y machine learning. Gracias. Bueno. Adiós, adiós. Bye. Adiós. 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 Gracias.